A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que mis hermanos, mis hermanas, el tema en este día se titula En cualquier momento Dios cerrará la puerta del cielo Le titulé así, para que se haga más familiar el mensaje Le titulé de esta manera, para hacer más agradable la noticia de Dios al corazón humano Cuando yo le doy el título del mensaje en este día Seguramente que allá en lo profundo de su corazón Inmediatamente siente usted algo muy agradable Y es que si yo le digo que en cualquier momento Dios cerrará la puerta o la entrada al reino de los cielos Quiere decir entonces, que en este momento La oportunidad de entrar al reino de los cielos está vigente Que la puerta para entrar al reino de los cielos está abierta Que Dios está haciendo el llamamiento a cada ser humano Que ponga atención y se encamine y se adentre al reino de los cielos Que bendición Que privilegio tiene usted Amigo que en estos momentos está sintonizando Y que no le ha entregado su vida a Cristo Que privilegio Que hoy esté escuchando La palabra de Dios Porque Eso quiere decir Que Dios ha tenido misericordia de usted Para que de alguna manera Lo haya puesto ahí Pendiente de su palabra Y hermano, hermana Que ya conocemos la palabra de Dios Tengamos mucho cuidado Porque así como hay un grave peligro En cada persona que no le ha entregado la vida a Cristo Jesús Existe un tremendo peligro del mismo tamaño En todos aquellos que están tomando ligeramente las cosas de Dios En todos aquellos que no se están apercibiendo Que no se están preparando Que no están tomando las cosas de Dios en serio Y eso Tanto debe preocupar A las personas que no han conocido a Cristo Como a nosotros Los que ya hemos conocido Porque en estos temas que le voy a compartir en estos días Usted y yo vamos a descubrir Que no solamente En el momento que el Señor Determine que se acabó la oportunidad Se van a quedar fuera Multitudes de personas Que no le quisieron entregar la vida a Cristo Sino también Se van a quedar Oiga bien Multitudes De cristianos confiados Multitudes de cristianos Que no tomaron en cuenta Que Dios estaba ofreciendo vida eterna Pero en el orden de Él No en el orden nuestro En la manera de cómo Él hace las cosas No a la manera De cómo nos parece a nosotros Que se deben hacer las cosas Así es que mi hermano Mi amigo Ponga atención a la palabra de Dios Vamos a leer La escritura en turno En este día Se trata de Lucas El Evangelio según Lucas En el capítulo 13 Versículos 22 Hacia el 29 Y se lo voy a leer En la Biblia Traducción en lenguaje actual Me gusta esta Biblia Que se llama Traducción en lenguaje actual Porque en algunas oportunidades Cuando el Señor Habla Y dice El Hijo del Hombre O el Hijo de Dios En esta Biblia dice Yo Directamente Y hay Algunas frases Que me encanta Mirarlas en esta Biblia Así es que si por alguna razón Nos salimos de acuerdo Con las mismas palabras Exactamente Exactamente las mismas palabras Recuerde Yo estoy leyendo En la Biblia Traducción En lenguaje actual Y dice así Para empezar En la parte superior Antes de empezar a leer Hay una inscripción En letra negra Que dice La entrada Estrecha La entrada Estrecha Ya con eso Ya llevamos Una idea Del mensaje Y dice así Lucas capítulo 13 Versículos 22 Al 29 Durante el viaje Hacia Jerusalén Jesús pasaba Por los pueblos Y aldeas Y enseñaba A la gente Un día Alguien le preguntó Señor Serán pocos Los que se van a salvar Jesús contestó Traten de entrar Por la entrada Estrecha Porque muchos Querrán entrar Al reino de Dios Y no podrán Cuando Dios Cierre la puerta Si ustedes Están afuera Ya no podrán entrar Tocarán a la puerta Y dirán Señor 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 Ábrenos Pero yo les diré No sé quienes sean ustedes Ni de donde vengan Y ustedes dirán Nosotros comimos Y bebimos contigo Además Tú enseñaste En las calles De nuestro pueblo Pero yo les contestaré Ya les dije Que no los conozco Gente malvada Apártense de mí Ustedes se quedarán afuera Y llorarán Y rechinarán De terror Los dientes Porque verán En el reino de Dios A sus antepasados Abraham Isaac Y Jacob Y a los profetas De todas partes Del mundo Vendrán A la gran cena Que Dios dará En su reino Hermanos Hermanas Muy directamente Aquellos que ya Conocemos La palabra De Dios Si ustedes Que leen la Biblia Leyeran Detenidamente Esta porción De la Sagrada Escritura Se darían cuenta Juntamente Conmigo Que no es asunto Nada más De decir Yo creí En Cristo Jesús Y ya me estoy Congregando En cierta iglesia El que se congregue Usted En cierta O tal O cual Iglesia Nada tiene que ver El que tenga Usted Como pastor A cierto Tal O cual Predicador Por famoso Que sea Por usado Que sea Por santificado Que sea A usted No le sirve De nada Ponga Mucha atención A la palabra De Dios Y en esta hora Nos vamos A centrar En una parte Muy importante Que en cualquier Momento Dios Cerrará la puerta Del reino De los cielos Que hasta este Instante Se ha mantenido Abierta Y que puede ser Que un instante Después Se cierre Y Ya nadie De los que Estamos Supuestamente Dentro Del reino De los cielos Pero es Según lo que Nosotros Pensamos Según lo que Nosotros Creemos Nosotros Debemos Mirar Como mira Dios Debemos Asegurarnos Que estamos Dentro del reino De los cielos Tomando en cuenta El orden De Dios Porque De acuerdo A lo que Nosotros Miramos aquí Va a haber Personas Que por Estar Tan cerca Van a Creer Que ya Están Dentro O Muchos Que Creen Que están Dentro Pero Solo Están Cerca Me Llama La Atención Lo que Dice La palabra De Dios Ahí En Lucas Capítulo Trece Versículo Veinticinco Nuestro tema Hoy es En cualquier Momento Dios Cerrará Las puertas Del cielo En otras Palabras En este Momento La puerta La puerta Del cielo Está abierta Para que Todo aquel Que Crea en Cristo Y se entregue A él Con todo su Corazón Pueda estar Dentro Dentro Del reino De los Cielos Además El que Tú y yo Hermano Hermana Que ya Entramos Al reino De los Cielos Por la fe En Cristo No nos Confiemos Y de pronto Habiendo Un día Entrado Y participado De la Gloria De Dios Y de pronto Por alguna Razón Porque Nos Cansamos Porque Nos Desesperamos Que el Señor No viene Porque Vemos Que otros Lo hacen Porque Simplemente Pensamos Que a poco Podemos Entrar A ese Ambiente De maldad Y alcanzar A salir A tiempo Y Salimos Del camino El asunto Es Mantenernos Firmes Hasta El último Día ¿Por qué Razón? Porque aquí Dice Muy claramente Hablando El Señor Jesús En el Verso 25 Lucas Capítulo 13 Versículo 25 Cuando Dios Cierre La puerta Quiere Decir Que la Puerta Se va A cerrar Y Hermanos Hermanas Preciosos Que me Están Mirando En estos Momentos Y Amigos Amigas Preciosos También Que me Están Mirando En estos Momentos O me Están Escuchando Yo Siempre Les Digo Esto Y Espero Que me Entiendan Un Día Que Hace Alrededor De Dos mil Años Poquito Más Poquito Menos Pero Alrededor De Dos mil Años Que Cristo Jesús Vino Y Ofreció La Salvación De Dios A Los Judíos Primeramente Los Judíos Rechazaron Esa Oferta De Dios Para La Salvación Los Judíos Rechazaron A Cristo El Único Sacrificio Para Poder Presentarse Delante De Dios En Ese Mismo Instante Que Los Judíos Rechazaron La Oferta De Dios Que Rechazaron A Cristo Cristo Dijo Por Ahí En Juan Capítulo 10 También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Como Diciendo Hay Otro Pueblo Que No Es El Pueblo De Israel Voy A Ir A Ese Pueblo Para Que Al Final Haya Un Solo Rebaño Y Un Solo Pastor Y Desde Hace Aproximadamente Dos Mil Años Esto Siempre A mi Me resuena Como Una Campana En Toda Su Fuerza Que Hermano Rodríguez Que Hace Alrededor De Dos Mil Años Que Dios Empezó A Tratar Con Los Que No Somos Judíos Dejó Momentáneamente A Los Judíos Y Empezó A Tratar Con Nosotros Y Ya Van Alrededor De Dos Mil Años Piensa En Esto Cuando Nosotros Vemos A Un Anciano Que Dicen Que Tiene Cien Años Nos Sorprende Y De Pronto Buscamos Mirar Desde Cuando Existe Esa Persona Y Hasta Cuando Le Estamos Mirando Cumpliendo Cien Años De Manera Que Si Son Aproximadamente Dos Mil Años Desde Que El Señor Jesús Se Apartó De Los Judíos Y Se Vino A Nosotros Quiere Decir Que Han Vivido Fíjate Bien Ya Veinte Personas Cumpliendo Cien Años Cada Una Y Que Esperamos Ahora Yo Creo Que No Debemos Esperar Ni Un Solo Día Porque Si Nosotros Realmente Somos Sinceros Tendríamos Que Admitir Que Ya Dios Realmente Nos Ha Tenido Mucha Misericordia Y Mucha Paciencia Y Que En Cualquier Momento Como Es El Título Del Mensaje En Este Día La Puerta Se Va A Cerrar Y Aunque Hay Muchos Predicadores En Estos Días Que Dicen Que Si Cristo Viene Por Su Iglesia Tú Puedes Esperar Después Otra Oportunidad No Hay Otra Oportunidad Para Los Que No Somos Judíos Habrá Oportunidad Para Los Que Son Judíos Más Para Nosotros No Porque Ya Son Alrededor De Dos Mil Años Que Dios Nos Ha Estado Esperando Pero Yo Quisiera Que Pusiéramos Atención En Lo Que Dice El Versículo 25 Recuerde Estamos Leyendo En Lucas Capítulo 13 Versículo 25 Ahí El Mismo Señor Jesús Está Diciendo Cuando Dios Cierre La Puerta Eso Debe Quedarse Sonando En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Que Hermano Rodríguez Que Un Día De Estos Dios Va A Cerrar La Puerta Del Reino De Los Cielos Una Vez Más Dijo El Señor Jesús Lucas 13 25 Cuando Dios Cierre La Puerta Veamos Lo De Otra Manera Cuando Cree Usted Que Dios Va A Cerrar La Puerta Lo Que Si Es Seguro Que La Puerta Se Va A Cerrar Y Yo En Estos Momentos Te Quisiera Preguntar A Tí Hermano A Tí Hermana Pero No Te Lo Pregunto De Parte Mía Hacia Ti Sino Que Mirándolo Bien Es Dios El Que Te Pregunta A Través De Mí Cuando Crees Que Dios Va A Cerrar La Puerta Y La Otra Pregunta Sería Estás Seguro Que Estás Morando Dentro Del Reino De Los Cielos Tienes La Plena Seguridad Porque Hay Varias Cosas Que Pueden Suceder Una De Ellas En Estos Días En Que Estamos Viviendo En Agosto 25 Del Año 2021 Están Muriendo Muchísimas Personas En Todo El Mundo Hermanos Hermanas Ya Son Muchísimas Personas Las Que Están Muriendo A Cada Día La Pregunta Es Esta Cuando Te Vas A Morir Como Están Las Cosas Hoy Estamos Más Vamos A Decir Estamos Más Frágiles Para Morir Que En Cualquier Otro Tiempo Del Tiempo Que Yo He Vivido Yo He Vivido Ya Casi 72 Años Y Durante Ese Tiempo Nunca Había Estado La Muerte Tan Cerca De Cada Uno De Nosotros Como En Estos Días Y El Señor Jesús Dice En Su Palabra Cuando Dios Cierra La Puerta Y La Pregunta Es Cuando Dios Cerrará La Puerta Por Un Lado De Que Dios Determine Que Ya Se Acabó La Oportunidad Esa Es Una La Otra Es Cuando Te Vas A Morir Cuando Me Voy A Morir Eso Debería Preocuparnos Pero Porque Hermanos Rodríguez Y Que Tal Si Te Mueres Y No Estras Preparado Que Tal Si Te Mueres Y Estabas Solamente Metido Metida En Una Iglesia Pero Tu Estabas Metido Metida En El Reino De Los Cielos No Es Lo Mismo Estar Metido En Una Iglesia Que Estar Metido En El Reino De Los Cielos Nada Nada Que Ver Entonces Dice Acá Cuando Dios Cierre La Puerta Lucas 13 25 La Puerta Se Va A Cerrar La Pregunta Cuando Se Va A Cerrar La Puerta La Otra Pregunta Estamos Realmente Dentro Del Reino De Los Cielos O No Tenemos Seguridad O Realmente Sabemos Que No Hemos Estado Bien Y Que Hemos Estado Ahí Creyendo Que Podemos Engañar A Dios Hermano Hermana Tú Que Me Estás Escuchando Tú Que Me Estás Mirando Tú Me Puedes Engañar A Mi Pero No Puedes Engañar A Dios Hermano Hermana Tú Que Me Estás Escuchando Que Me Estás Mirando Yo Te Puedo Engañar A Ti Pero No Puedo Engañar A Dios Y En Cualquier Momento Como Te Digo Hoy Más Que Nunca La Muerte Está Sobre Nosotros Y Que Tal Si Estás Escuchando El Último Mensaje Y Que Tal No Te Digo Si Es Tu Último Año Ni Tu Último Mes Ni Tu Última Semana Ni Siquiera Tu Último Día Fíjate Bien A poco Es Tu Última Hora Y Lo Mismo Para Mí No Crees Que Vale La Pena Que Tomemos En Cuenta La Palabra De Dios Dice Así Cuando Dios Cierre La Puerta Y Luego Dice Enseguida Y Ustedes Están Afuera Ya No Podrán Entrar Que Tremendo Dice En el Momento Que Dios Cierre La Puerta En el Momento Que Dios Determine Que Ya No Hay Entrada Para Nadie Dice Si Ustedes Están Afuera Ya No Podrán Entrar En el Momento Que Dios Determine Que Se Acaba La Oportunidad Amigo Amiga No Se Engañe Lea La Biblia En el Momento Que Dios Cierre La Puerta En el Momento Que Dios Decida Que Se Acabó La Oportunidad Para Todo El Mundo Usted Ya No Tendrá Oportunidad Nadie Ni Nada Le Podrá Cambiar Del Estado En Que Usted Quede Cuando Dios Determine Cerrar La Puerta Por eso Dice Aquí Cuando Dios Cierra La Puerta Cerrando Dios La Puerta Y El Que Se Quedó Fuera Perdió La Oportunidad De Estar En El Reino De Los Cielos Por Eso Hoy En Este Momento Es Cuando Dios Espera Que Usted Y Yo Rápidamente Apresuradamente Nos Adentremos Dentro Del Reino De Los Cielos No Se Olvide Hoy Es Cuando Deberíamos Correr Desesperadamente Y Adentrarnos Al Reino De Los Cielos Al Tener Fíjese Bien La Información Por La Palabra De Dios Que La Puerta Está Abierta Que Todavía Hay Oportunidad Y Que Se Puede Cerrar En Cualquier Momento Si Nosotros Tenemos La Noticia Gloriosa Noticia Que Todavía La Puerta Del Reino De Los Cielos Está Abierta Pues Entonces Hay Que Correr Inmediatamente Sin Pérdida De Tiempo Hay Que Adentrarnos En El Reino De Los Cielos Y Como Le Digo Mi Hermano Mi Hermana Que Ironía Que Nosotros Los que Hemos Creído En Cristo Que Hemos Entendido Estas Verdades Desde Lo Más Profundo De Nuestro Ser Cielos Que Y Final Estemos Perdiendo El Tiempo Y Que Ya Se Nos Hizo Callo De Tanto Estar Escuchando Estos Mensajes Porque Hay Quienes Y El Señor Me Muestra Que Hay Personas En Estos Momentos Que Se Identifican Con Eso Que Dije Que Ya Tienen Callo De Oír Los Mensajes Es decir Que Ya Los Mensajes No Les Hacen Sentir Nada Que Ya Los Mensajes No Les Producen Sensaciones En El Ser Espiritual Hay Quienes Aún Predican La Palabra De Dios Pero La Predican Por Costumbre La Predican Porque Si No La Predican No Les Dan Su Salario En La Iglesia Que Vergüenza No Hay Cosa Más Gloriosa Que Nosotros Seamos Sensibles A La Palabra De Dios Mire Lo Que Dice Aquí Cuando Dios Cierre La Puerta Si Ustedes Están Afuera Ya No Podrán Entrar Ya No Hay Oportunidad Y Luego Dice Tocarán A La Puerta Y Dirán Señor Ábrenos Pero Yo Les Diré No Sé Quienes Sean Ustedes Ni De Donde Vengan Que Tremendo El Señor No Solamente Presenta A Personas Que Se Quedan Fuera De La Puerta Es Decir A Personas Que No Alcanzan Hacer Tiempo Para Entrar Al Reino De Los Cielos Porque Hemos Tiempo Yo Tengo Más De 43 Años De Conocer La Palabra De Dios Imagínate Que Después De 43 Años Todavía Esté Yo Ahí De Inútil Que Ni Entro Ni Me Gozo Y Estoy Perdiendo El Tiempo Por Favor Hermano Que Vergüenza Estando Tan Cerca O Muchos Habiendo Entrado En Una Temporada Haber Disfrutado De La Gloria De Dios Y De La Noche A La Mañana Y Andar Por Ahí Mendigando Espiritualmente No Hermanos Mire Lo Que Dice Aquí Cuando Dios Cierre La Puerta Si Ustedes Están Afuera Ya No Podrán Entrar Tocarán A La Puerta Y Dirán Señor Ábrenos Pero Yo Les Diré No Sé Quienes Sean Ustedes Ni De Donde Vengan Ese Es El Punto En Este Día Que Quiere Decir Que Hoy Todavía Tenemos Oportunidad De Estar Por Toda La Eternidad Dentro Del Reino De Los Cielos Hermano Hermana Ponga Atención En Este Momento En Este Instante En Un Momento Más Yo No Sé Pero Ahora En Este Instante Quizá Usted Tenga Oportunidad De Adentrarse En El Reino De Los Cielos Pero Por Que Dice Hermano Rodríguez Que Quizá Todavía Tenga Yo Oportunidad De Entrar Al Reino De Los Cielos Porque Hay Muchísimas Personas Que De Un Instante A Otro Han Tenido Un Problema De Corazón Y Han Caído Fulminados Sin Darse Cuenta Ni Que Pasó Simplemente Aquí Fue Algo Tan Repentino Que Que Ni Cuenta Se Dieron Solo Sintieron Algo Rápido Alguna Emoción Rápida Y Cayeron Ahí Y Se Encontraron Ya Ante El Juicio Divino Hermano Hermana Tengamos Cuidado La Puerta Del Reino De Los Cielos Está Abierta Pero De Pronto Oiga Esto De Pronto Cuando Menos Esperes En Cualquier Momento La Biblia Dice El Señor Jesús Lo Dijo El Mismo Dios Cerrará La Puerta Y Hermano Hermana Escúchame Bien El Hecho De Que Dios Cierre La Puerta Tiene Que Ver Con La Destrucción Del Resto De La Humanidad Cuando Dios Haya Cerrado La Puerta Instantáneamente El Pueblo Israelita Reconocerá Al Señor Cuando Dios Cierre La Puerta Del Reino De Los Cielos Conforme A Lo Que Habla Cristo Aquí Instantáneamente La Humanidad Quedará Presa De Un Terror De Lo Más Horrible Que Sea Va Ser Presa De Un Terror Que Jamás Se Había Visto En La Humanidad En Este Momento Me Viene A La Mente Y Yo Siento Que Esto Es De Parte De Dios Una Escritura Que Se En Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 12 Y Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Siempre Me Ha Sorprendido Tremendamente Esta Escritura Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 12 En Adelante Haz de Cuenta Que En Este Momento Dios Determina Que Se Acabó La Oportunidad Haz de Cuenta Que En Este Momento Dios Cierra La Puerta Pues Cerrando La Puerta Instantáneamente Sucede Esto Mira Mire Cuando Abrió El Sexto Sello Y Aquí Hubo Un Gran Terremoto Determinando Dios Que Se Acaba La Oportunidad Cerrando Dios La Puerta Y Empieza El Tormento Para Esta Humanidad Hasta Que Dios Termine Con Toda La Humanidad Destruyéndola Mira Lo Que Dice Aquí Esto Es En El Instante Que Dios Determine Que Se Acaba La Oportunidad En Ese Instante Sucede Esto Y Aquí Hubo Un Gran Terremoto Un Gran Terremoto Cuando Dios Dice Hubo Un Gran Terremoto Es Algo Que No Se Ha Visto Hasta El Día De Hoy Y El Sol Se Puso Negro Dice Habrá Tinieblas En La Tierra El Sol Que Este Brillando En Esos Momentos En Alguna Parte De La Tierra Donde Sea De Día Inmediatamente Se Oscurecerá Si Es Al Mediodía Se Tornará Aquello Como A La Mitad De La Noche Y Yo Pienso Que Para Entonces Ni Las Luces De Este Mundo Trabajarán Para Que Sea Todavía Más Terrible Aquello Que Aquí Hubo Un Gran Terremoto Y El Sol Se Puso Negro Como Tela De Cilicio Y La Luna Se Volvió Toda Como Sangre El Sol Se Oscureció El Sol No Brilló Más Y De Pronto Aparece La Luna Roja Horrible Tenebrosa Y Las Estrellas Del Cielo Cayeron Sobre La Tierra Como Como La Higuera Deja Caer Sus Higos Cuando Es Acudida Por Un Fuerte Viento Mira Lo Que Dice Aquí Y Todo Monte En el Verso Catorce Como A la Mitad Y Todo Monte Y Toda Isla Se Removió De su Lugar Imagínate Todo Monte Y Toda Isla Se Removió De su Lugar Y Dice En el Verso 15 Y Los Reyes De la Tierra Y Los Grandes Y Los Ricos Y Los Capitanes Y Los Poderosos Y Todo Siervo Y Todo Libre Se Escondieron En las Cuevas Y Entre Las Peñas De Los Montes En otras Palabras Toda La Humanidad Aterrada Toda La Humanidad Muriendo De terror Por lo que Estaba Aconteciendo Ya la Puerta De entrada Al reino De los Cielos Se Ha Cerrado Ahora Viene Toda Esta Angustia Para la Humanidad Y Dice Así En el Verso 16 Y Decían A Los Montes Y A Las Peñas Caed Sobre Nosotros Y Escondednos Del Rostro De Aquel Que Está Sentado Sobre El Trono Habla Del Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra Y De La Ira Del Cordero Porque El Gran Día De Su Ira Ha Llegado Y Quien Podrá Sostenerse En Pie Mira Que Tremendo Está Esto Estamos Mirando Dos Cosas Muy Diferentes La Una De La Otra Lo Primero Que Estamos Descubriendo Es Las Puertas Del Reino De Los Cielos Abiertas A Dios Invitando Entrar Al Reino De Los Cielos La Oportunidad Todavía De Adentrarnos En El Reino De Los Cielos Los Que No Hayamos Entrado La Oportunidad Todavía Para Los Cristianos Perezosos Para Los Cristianos Engañadores Y Que Se Engañan A Sí Mismos Para Que Hagan Una Realidad Lo Que Están Usando Como Un Engaño Fíjate Bien En Esto La Puerta Del Reino De Los Cielos Abierta Tener La Libertad Simplemente Invocando El Nombre De Jesús Tomando Para Sí El Sacrificio Y La Resurrección De Cristo Y Entrar Al Reino De Los Cielos O Mirar La Otra Parte El Reino De Los Cielos Cerrado Y Toda La Humanidad Aterrorizada Y Toda La Humanidad Queriéndose Esconder Porque De Dios Solamente Pueden Ver La Ira La Destrucción Que Tremendo Está Eso Pensar Que En Este Momento Hay Miles Y Miles Miles De Personas Que Están Recibiendo Este Mensaje Y Que Tienen La Oportunidad De Correr De Ir Y Adentrarse Al Reino De Los Cielos Y Que Terminen Rechazando Esta Bendición Puede Ser Hoy No Lo Sabemos Hermano Rodríguez Pero Pues Como No Tiene Una Seguridad Yo No Tengo Una Seguridad De Cuando Se Va A Cerrar La Puerta Por Esa Razón En 43 Años De Conocer Al Señor He Tratado De Mantenerme Ahí De 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 Ninguna Desviar El Que No Se En Que Se Cierra La Puerta Ahora Que Se Cierra La Puerta Yo quiero permanecer dentro, no fuera Hermano, hermana ¿Qué cosas dice Dios en su palabra? ¿Cómo nosotros necesitamos? Oiga bien ¿Cómo nosotros necesitamos hacer una decisión en estos momentos? Oiga esto Puede haber personas que en estos momentos estén dudando Me refiero a los que no le han entregado su vida a Cristo Y diga, pero ¿será que así va a ser? ¿No será que este predicador me está queriendo impresionar? No, de ninguna manera Y no habrá cristianos Que de pronto en estos momentos no quieran ponerme atención Porque digan Ya nos habían contado que Rafael Rodríguez es muy exagerado Ya me habían contado que Rafael Rodríguez se emociona mucho Y de pronto por ahí le pone mucha emoción a las cosas Solo para ganarse más gente No hermano, no hermana Y te voy a dar una prueba En la misma Biblia Ven conmigo Y vamos Y vamos al capítulo 7 De Génesis Ven conmigo Dios mismo Te va a demostrar Que Él No se pasa la vida asustando a la gente Dios Hace la invitación a salvarse Y el que no quiere salvarse Al final paga las consecuencias ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya Dios destruyó a la humanidad una vez Y de toda la humanidad de aquel tiempo Solamente quedaron ocho personas Y con aquellas ocho personas Volvió a poblar el mundo Hay muchos cristianos Que todavía no pueden digerir esto Es decir Como que no han recibido revelación De esto que sucedió Con el diluvio A ver hermano Rodríguez ¿A poco hay algo nuevo que aprender? Mire Le aseguro que una gran cantidad de cristianos No tienen una idea muy clara de esto ¿De qué hermano Rodríguez? De que Dios creó A la humanidad Hasta el día del diluvio Por medio de Adán y Eva Se multiplicó la descendencia de Adán y Eva Y por más de mil quinientos años Se multiplicaron Y llegó el momento Que a toda esa humanidad Dios la destruyó Y solamente quedaron ocho personas Y con esas ocho personas Dios comenzó nuevamente A poblar la tierra Y el punto es este Si Dios Ya destruyó una vez A la humanidad Por envolverse más En las cosas de este mundo E ignorarlo a él ¿Por qué podemos dudar De que no lo vuelva a hacer Ahora Que yo creo que el mundo Está más perdido que antes? Pero venga conmigo Le voy a leer Lo que dice la palabra de Dios Y le voy a leer En esta oportunidad La Biblia Nueva Traducción Viviente Así se llama Esta Biblia Y dice En el versículo Uno Génesis capítulo siete Versículo uno Cuando todo estuvo preparado El Señor Dijo a Noé Entra en la barca Con toda tu familia Mire que tremendo Aquí Podemos dar continuación Al tema que tenemos Que un día Dios va a cerrar la puerta Note aquí Como Dios trata Con Noé Y su familia Les da indicaciones Que comiencen A cortar Árboles Y comiencen A edificar Una barca Muy grande Y que En esa barca Ellos van a entrar Un día Porque Dios va a enviar Mucha agua Que salga De la tierra Y mucha Que caiga En forma de Lluvia De tormenta Y que va a haber Tanta agua En la tierra Que aquella barca Tan enorme Poco a poco Iría siendo Levantada Por toda esa agua Que se Acumularía Sobre la tierra Y dice aquí Génesis capítulo 7 Versículo 1 Cuando todo estuvo Preparado El Señor Le dijo a Noé Entra en la barca Con toda tu familia Hermano Hermana Eso es Lo que está Sucediendo Precisamente En estos Momentos Que hay una Llamada De emergencia De parte De Dios Donde está Haciendo un Llamamiento De emergencia A entrar Al reino De los cielos Porque todavía La puerta Está abierta Hace una Llamada De emergencia A todo El que quiera Salvarse Todavía Hay oportunidad Aquí Estaba Dios Haciendo Una invitación A aquellos Que habían Creído En él Y es que Según dice La palabra De Dios Noé Tuvo Que darle Testimonio A la gente Porque ¿Dónde Iba Estar Haciendo Noé Una Barca Tan Grande Seguramente Que fue La noticia De todo El mundo Conocido Que en Cierto Lugar Se estaba Edificando Una Barca Enorme Y Seguramente Que muchos Fueron A ver Aquel Espectáculo Y le Preguntaban ¿Qué Estás Haciendo? Estoy Haciendo Una Gran Barca ¿Y Para Qué Quieres Una Barca? Porque Dios Dice Que va A enviar Un Diluvio Que va Haber Mucha Agua Brotando De la Tierra Y agua Brotando Del cielo Y esto Se va Inundar Y Él Haciendo La Barca Y ellos Conociendo Lo que Estaba Haciendo Pero No Se Unían A Él Eso Es lo Que Pasa En Estos Días En Estos Momentos Yo Puedo Estar Predicando La Palabra De Dios A Través De Un Canal De Televisión A Través De Una Radio Pero A la Misma Vez Que Estoy Yo En Un Canal De Televisión Predicando La Palabra De Dios Hay Cien O Dos Cientos Canales De Televisión A Mi Alrededor Los Cuales Están Hablando De Placeres De Este Mundo Y La Gente Corriendo A Saciarse De Las Cosas De Este Mundo E Ignorando La Llamada A Refugiarse Y Dice Aquí La Palabra De Dios Cuando Todo Estuvo Preparado Cuando Se Llegó El Momento Cuando Ya Dios Determinó Que Ya No Se Nada Le Dijo A No E Y A Su Familia Entren Ustedes En La Barca Ya Nadie Más Va Entrar Ya Se Acabó La Oportunidad Y Dice Así En El Versículo Cuatro Dentro De Siete Días Dijo Dios Haré Que Descienda La Lluvia Sobre La Tierra Y Lloverá Durante Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Hasta Que Yo Haya Borrado De La Tierra A Todos Los Seres Vivos Que He Creado Verso Cinco Así Que Noé Hizo Todo Tal Como El Señor Le Había Ordenado Verso Seis Noé Tenía Seiscientos Años Cuando El Diluvio Cubrió La Tierra Versículo Siete Subió A Bordo De La Barca Para Escapar Del Diluvio Junto Con Su Esposa Así Como Dios Está Haciendo El Llamamiento De Entrar Al Reino De Los Cielos Ya Que Todavía La Puerta Está Abierta Y Que Muy Pronto Se Va A Cerrar Dice Así Noé Tenía Seiscientos Años Verso Seis Cuando El Diluvio Cubrió La Tierra Subió A Bordo De La Barca Para Escapar Del Diluvio Junto Con Su Esposa Sus Hijos Y Las Esposas De Ellos Después De Siete Días Las Aguas Del Diluvio Descendieron Y Cubrieron La Tierra Y Luego Dice Así En El Verso Once Cuando Noé Tenía Seiscientos Años El Día Diecisiete Del Mes Segundo Todas Las Aguas Subterráneas O sea Las Que Estaban Bajo La Tierra Entraron En Erupción Empezaron A Brotar Y La Lluvia Cayó En Grandes Torrentes Desde El Cielo Nota Esto Porque Hay Quienes Dicen Pero Como En Cuarenta Días Se Acabó Todo Es Que Cuarenta Días De Tormentas Terribles Pero Eran Cuarenta Días De Fuentes Que Brotaban De La Tierra Y Y Dice 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 Así En El Versículo Doce La Lluvia Continuó Cayendo Durante Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Verso Trece Ese Tres 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 Hijos Y Sus Tres Nueras Y Dios Cerró La Puerta Ya Nadie Más Podía Entrar A La Barca Y Si Vienes Conmigo A Leer Del Verso Diecisiete En Adelante Dice Durante Cuarenta Días Las Aguas Del Diluvio Crecieron Hasta Que Cubrieron La Tierra Y Elevaron La Barca Por Encima De La Tierra Nota Esto El Agua Que Ahogó A La Humanidad Ayudó También Para Que Se Elevara El Arca O La Barca Y Guardara A Noé Y A Su Familia Verso Dieciocho Mientras El Nivel Del Agua Subía Más Y Más Por Encima Del Suelo La Barca Flotaba A Salvo Sobre La Superficie Verso Diecinueve Finalmente El Agua Cubrió Hasta Las Montañas Más Altas De La Tierra Elevándose Casi Siete Metros Por Encima De Las Cumbres Más Altas Nota Esto Casi Siete Metros Más Arriba De Las Cumbres Más Altas Si Había Casi Siete Metros Más Arriba De Las Cumbres Más Altas Cuanta Profundidad Habría En Las Partes Más Bajas Esto Está Terrible Y dice Así En el Verso 21 Murieron Todos Los Seres Vivos Que Habría Sobre La Tierra Las Aves Los Animales Domésticos Los Animales Salvajes Los Animales Pequeños Que Corren Por El Suelo Y Todas Las Personas Verso 22 Todo Lo Que Respiraba Y Vivía Sobre La Tierra Firme Murió Verso 23 Dios Borró De La Tierra Todo Ser Vivo Las Personas Los Animales Pequeños Que Corren Por El Suelo Y Las Aves Del Cielo Todos Fueron Destruidos Las Únicas Personas Que Sobrevivieron Fueron Noé Y Los Que Con Él Estaban En La Barca Verso 24 Y Las Aguas Del Diluvio Cubrieron La Tierra Durante 150 Días Y no te olvides Verso 16 Luego El Señor Cerró La Puerta Después Que Entraron Ellos Hermano Hermana Esto Es Algo Muy Especial Hoy En Este Día En Este Instante No Se En Un Momento Más En Este Instante Que Tú Me Estás Mirando En Este Instante Que Tú Me Estás Escuchando La Puerta Está Abierta Puede Ser Que Tengas La Última Oportunidad Que Harás Te Gustaría Entregarle Tu Vida A Cristo Jesús Tu Amigo Tu Amiga Que No Lo Has Hecho Todavía Esta Decisión Puede Cambiarte La Vida Por Toda La Eternidad Es Más No Nos Entretengamos Ya Haz Esta Oración Conmigo Decidiéndote A Entregarle Tu Vida A Dios Y Te Aseguro De Parte De Dios Que Si La Haces Sinceramente Quedarás Dentro Del Reino De Los Cielos Repite Conmigo Antes Que Sea Demasiado Tarde Dios Mío Te Doy Gracias Por Esta Oportunidad Que Me Ofreces En Este Día Dios Mío Te Doy Gracias Por Darme La Noticia En Este Último Momento Dios Mío En Estos Momentos Te Pido Que Perdones Todos Mis Pecados Recibo A Cristo Jesús En Mi Corazón Como Mi Único Y Suficiente Salvador Y Señor De Mi Vida En Estos Momentos Dios Mío Toma Mi Vida Entra Mi Corazón Y Cámbiame Que En Estos Momentos Yo Pueda Por La Fe Introducirme En En El Reino De Los Cielos Y Que Si En Un Instante Más Tu Determinas Cerrar La Puerta Yo Quede Dentro Del Reino De Los Cielos Dios Mío Te Doy Gracias Por El Sacrificio De Cristo Jesús Señor Jesús Te En La Cruz Del Calvario Te Doy Gracias Porque Tú Sufriste Sobre Tu Cuerpo El Castigo Que Yo Merecía Señor Jesús Muchas Gracias Por Tomar Mi Lugar Dios Mío Te Doy Gracias En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Para Ti Hermano Para Ti Hermana Que Tienes La Plena Seguridad Fíjate Bien De No Estar Seguro Si Estás Dentro Del Reino De Los Cielos O Sea Que No Tienes Ninguna Seguridad Que Estás Dentro Del Reino De Los Cielos No Te Entretengas Más No Pierdas El Tiempo Porque De Nada Te Habrá Servido Haber Estado Cinco Diez Quince O Veinte Años Dentro Del Reino De Los Cielos Si A Estas Alturas Ya Andas Por Fuera Haz Haz Conmigo Esta Oración Y Que Todo El Tiempo Que Utilizaste Sirviendo A Dios Valga La Pena Arrepiéntete De La Vida Que Has Llevado Corre Inmediatamente A Los Pies Del Señor Como El Hijo Pródigo Y Pídele Perdón Ora Conmigo Dios Mío Te Pido Perdón En Estos Momentos Porque He Sido Descuidado Al Grado De Que En Estos Momentos No Me Siento Seguro De Estar Dentro Del Reino De Los Cielos Dios Mío Reconozco Que Al No Sentirme Seguro Que Estoy Dentro Del Reino De Los Cielos Entonces Estoy Seguro Que He Estado Caminando Fuera De Él Pero Gracias Dios Mío Porque Hoy Has Hablado A Mi Corazón Y Hoy Señor Quiero Regresarme Quiero Que Me Tomes Quiero Que Me Introduzcas Y Quiero Que Me Haga Sentir La Paz Del Alma La Paz Del Espíritu Y Quiero Dios Mío Sentir La Seguridad De Que Estoy Dentro Del Reino De Los Cielos Gracias Dios Mío Que No Me Dejaste En ese Descuido Hasta Después De Cerrar La Puerta Gracias Porque A poco En el Último Instante Señor Me Has Recibido Nuevamente Gracias Dios Mío Por Darme Esta Nueva Oportunidad Señor Jesús Perdóname Tuve En poco Tu Sacrificio Señor 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 Jesús Me Avergoncé De Dar Testimonio De Ti Te Tuve En poco Y me Alejé De Cierta Manera Rechazando Tu Sacrificio Perdóname Señor Jesús Entra En Mi Toma Lugar En Mi Y Que De Aquí En Adelante Lo Que Viva En Esta Humanidad Lo Viva Confiando En Que Tu Vivirás Mi Vida A Partir De Hoy Gracias Dios Mío En El Nombre De Cristo Jesús Amén Señor Aleluya